de Europa, y este mismo año es cuando han hecho su debut internacional en el Gran Premio. Vamos, que este año está viniendo todo, un día tras otro le van viniendo emoción tras emoción a este jinete. Su mejor puntuación en Gran Premio es el 71,94. Es un jinete malagueño que ha entrenado, creo que sigue entrenando con Isidro Maldonado desde hace años, y es el jinete de la Yeguada Índalo. Yo creo que es un jinete muy templado, muy enfocado en lo que tiene que hacer, y Quincayo es un caballo que lo da todo. Ahora, ahora van a ver. Vámonos. Bien. Este es un jete largo. Suficientemente amplio Un buen tempo Muy bien empezado este apoyo Muy bien preparado Bien, bastante amplio Muy bien encurvado Eso es, súper Muy bien Yo les digo que este jinete No se deja ni un punto en la pista Bien la parada Bueno, un poquito tenso En estos pasos atrás Tenían que haber sido más claros Muy regular Ay, si no Lo digo antes Antes ocurre El que hace Que normalmente es súper en el sitio Eso es, bien Regular Bien la transición Y nos vamos Siempre ponen esta música De la real escuela El paso largo Es verdad que podía ser más amplio Y podría cubrir más terreno Pero La virtud de este paso largo Es que La actitud Es muy buena El jinete intenta Que el caballo alargue Toda la línea superior Que busque el contacto lejos Y entonces De un paso Que es Normal Hace algo Que dices Tiene virtudes Tiene virtudes Más allá de la calidad intrínseca Del paso Bien este paso reunido A mí me encanta El paso reunido Que tiene este caballo La transición a pasadas Podría haber sido Más clara Bien Esto es Ahí está Bien la transición Vamos Bien Buena transición Muy en el sitio Sepiaz ¿Podría saltar un poquito más? Sí Pero bueno Bien Bien Los cambios Eso es Podrían ser un poquito más amplios Sí Ahí está Bien montado Es el galope largo Los contracambios Dos Cuatro Y seis Uno Dos He comido Uno Dos Tres Uno Se 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 Por así cero errores, bien recto y pirueta, super, eso es, muy bien, super pirueta lo ideal, lo ideal, yo creo que su objetivo es pasar al gran premio especial, eso sería una maravilla, bien, muy bien, eso es, qué bonita la pirueta el tiempo es un poquito rápido muy bien, muy rítmico, muy regular la puesta en mano está muy bien vamos, 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 un poquito más activo ese pie vamos, vamos, vamos ahí nos ha faltado un poquito de actividad el estadio le aplaude qué bien super bien pues ahí está su entrenador Isidro Maldonado que es su entrenador habitual el que hace años, con el que hace años entrena y la entrenadora del equipo español, Francis Berbeck qué bonita la prueba, estoy deseando ver sus puntuaciones a ver qué tal pero como les he dicho, él no se deja un punto lo cuida todo y luego está, no pierde la concentración ahí está el hierro de la yegua de Índalo desde luego su propietario tiene que estar encantado y para él, bueno, esto es el año de las experiencias